La chica de mis ensueños La busco por todas partes y no la encuentro como será Tal vez será una blanquita, una rubita o una tiseño ¿A dónde la encontraré? A la nena de mis sueños ¿A dónde la encontraré? A la nena de mis sueños ¿A dónde te encontraré, mamacita? Con los yungas La chica de mis ensueños, ¿por qué camino vendrá? La chica de mis ensueños, ¿por qué camino vendrá? ¿Por qué camino vendrá? La nena de mis ensueños ¿Por qué camino vendrá? La nena de mis ensueños La busco por todas partes y no la encuentro como será Tal vez será una mulata, una cholita o qué sé yo ¿A dónde la encontraré? A la nena de mis sueños ¿A dónde la encontraré? A la nena de mis sueños ¿Dónde estarás, mamacita? La chica de mis ensueños ¿A dónde la encontraré? A la nena de mis sueños ¿A dónde la encontraré? A la nena de mis sueños ¿A dónde la encontraré? A la nena de mis sueños ¿A dónde la encontraré? A la nena de mis sueños ¡Gracias!